Estamos haciendo la captura de Chema Venegas. Él es experto en túneles y entonces hizo un túnel de un departamento hacia un desagüe. Hoy me robo la vida del editor, uno de los grandes personajes. Es ver a un compañero actor que le dio vida tantos años a un personaje, tenerse que despedir de él. Ay, doctorito. También te quiero, no te preocupes. No te pierdas las últimas semanas de El Señor de los Cielos. Séptima temporada de lunes a viernes, 8 de la noche por Unicable. ¡Gracias! ¡Gracias!